Cada cierto tiempo, miles de personas son sorprendidas por un evento meteorológico que muchos ni siquiera saben nombrar. Estamos hablando de la Dana. Las calles se convierten en ríos, los hogares se hunden en minutos y vidas enteras se pierden. Pero, ¿sabías que el 80% de las personas no saben qué hacer cuando ocurre una? ¡Ay! ¡Que nos han dicho que salgamos corriendo! ¡Ay! ¿Dónde está el coche, papi? ¡Bajo! ¡Ay, bajo! ¡Ay, madre mía! ¡Ay! ¡Marejo, bajo! ¡Ah, bajo! ¡Madre mía! ¡Es muy peligroso! ¡Es muy peligroso, papi, coger el coche! ¡Vale, entonces te lo pongamos! ¡Yo qué sé! ¿Nos vamos todas en uno? Esto de verdad... ¡A mí me da miedo! No sé si vamos a poder salir con el coche. ¡Lo dejamos! ¡Papi, lo dejamos! Y peor aún, la mayoría de los gobiernos no están realmente preparados. Y tú, ¿estás listo para enfrentar una dana? Hoy, te contaré todo lo que no te han dicho sobre este fenómeno, y lo que de verdad deberíamos estar haciendo para poder sobrevivir. ¡Exploremos juntos! Primero, pongamos las cosas claras. Una dana es una depresión aislada en niveles altos. Es un fenómeno meteorológico en el que una masa de aire frío se queda aislada en las capas altas de la atmósfera, provocando tormentas intensas y lluvias torrenciales. El resultado, inundaciones, cortes eléctricos, caos en las carreteras y, en muchos casos, pérdidas humanas. Esto no es ciencia ficción ni una rareza. La dana es un fenómeno recurrente, especialmente en las costas mediterráneas, afectando a países como Italia, Grecia y, en mayor medida, a España. Lo más aterrador es que cada vez son más frecuentes e intensas debido al cambio climático. Sí, el cambio climático. El aumento de las temperaturas calienta el Mediterráneo y, cuando el aire caliente sube y choca con estas masas de aire frío, ¡boom! ¡Desastre asegurado! Ahora, hablemos claro. ¿Estamos realmente preparados? La respuesta es un rotundo no. Y esto se da por infraestructuras inadecuadas. Porque, ¿sabías que muchas ciudades no tienen sistema de drenajes diseñados para lluvias extremas? Las alcantarillas colapsan rápidamente al primer chaparrón. Falta de planes de emergencia. ¿Cuántas veces has asistido o visto un simulacro contra inundaciones? Probablemente nunca. Gobiernos reactivos y no preventivos. Se invierte más en reparar daños que en prevenirlos. Es como si esperáramos a que ocurra el desastre para empezar a actuar. ¿Y quién paga las consecuencias? Obviamente tú, yo y cualquiera que esté en el lugar equivocado en el momento equivocado. Entonces, ¿qué deberíamos exigir a los gobiernos? Y la realidad es que es hora de cambiar esto. Aquí están las medidas que los gobiernos deberían implementar de inmediato. Infraestructuras resistentes al clima extremo. Sistemas de drenajes eficientes. Barreras contra inundaciones. Y urbanismo adaptado a estas realidades. Ciudades como Copenhague, en Dinamarca. Están implementando sistemas de drenaje que desvían el agua hacia parques y lagos urbanos. Sistemas de alerta temprana. Tecnologías que puedan predecir con precisión la llegada de una dana. Y notificaciones inmediatas a la población. Educación y simulacros. Cada ciudadano debe saber qué hacer antes, durante y después de una dana. Planificación territorial. Dejar de construir en zonas de alto riesgo. Hoy, la situación de vivienda es una situación compleja. Pero construir en zonas vulnerables a inundaciones solo empeora la situación. Y ojo, si los gobiernos no lo hacen, debemos exigirlo como sociedad. Porque cada año que pasa sin actuar, nos jugamos nuestras propias vidas. Pero mientras esperamos a que las autoridades hagan su parte, aquí está lo que tú puedes hacer si te ves atrapado en una dana. Prepárate con anticipación. Ten siempre un kit de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linternas, baterías y un botiquín. Asegúrate de que tu móvil esté cargado y con batería externa en lo posible. Actúa rápido si estás en peligro. Si estás en un vehículo y el agua empieza a subir, sal inmediatamente. El auto puede convertirse en una trampa mortal. Si estás en casa, corta la electricidad y sube a zonas elevadas. Evita riesgos innecesarios. Nunca intentes cruzar corrientes de agua. Solo 15 centímetros de agua pueden derribarte y 30 centímetros pueden arrastrar un coche. Sigue las instrucciones oficiales. Si te dicen que evacúes, hazlo sin dudar. No te aferres a tus pertenencias. Tu vida vale más. Recuerda, actuar rápido y con cabeza fría puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Las danas son un recordatorio brutal de que no estamos en control de la naturaleza. Pero sí podemos controlar nuestra preparación. Hoy, más que nunca, es crucial que actuemos, no solo como individuos, sino como comunidad. Y una pregunta para ti. ¿Crees que las autoridades están haciendo lo suficiente? Déjalo en los comentarios. Y recuerda, compartir esta información puede salvar vidas. Dale like, suscríbete y activa la campanita para más contenido que te prepara para los retos del futuro. Hasta la próxima.